Ahora vamos a ver relativo a donde está el daño a la vía corticospinal, de qué lado se va a manifestar esa lesión. Entonces, relativo a donde estuvo la lesión, cómo se va a manifestar, de qué lado se va a manifestar. Entonces, y en el video anterior vimos cuando tenemos daño a la motoneurona superior, el paciente se va a presentar con hiperreflexia, con hipertonía, con parálisis espástica. Y cuando tenemos daño a la motoneurona inferior, el paciente se presenta con hipotonía, con hiperreflexia y con parálisis flácea. Eso lo vimos en el video anterior, también en el video anterior vimos de forma mucho más específica la vía corticospinal lateral. Entonces, ahorita nada más ponemos aquí está una vista lateral del sistema nervioso central, aquí está el lóbulo frontal, parital, occipital, temporal, aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Vamos a hacer un corte coronal a nivel del giro prerrolándico, entonces aquí está un corte coronal. Vamos a hacer un corte transversal a nivel del bulborraquídeo, que es en donde los axones se cruzan. Aquí está bulborraquídeo. Y varios cortes transversales de la médula espinal. Aquí está un corte transversal, otro corte transversal, otro corte transversal. Aquí ponemos estructuras para ubicarnos. Aquí está cuerpo calloso, ventrículos laterales, septum pelucidum, aquí está la cápsula interna. Cuando agarramos la médula espinal, hacemos el corte. Esta parte es anterior, esta parte es posterior. Hacemos el corte y al ponerlo así, esta parte queda como posterior, esta queda como anterior. Esto es posterior, esto es anterior, anterior, posterior. Entonces aquí está la parte anterior, aquí están las raíces anteriores. Aquí está la parte posterior, entonces aquí están estas posteriores, anteriores, anteriores, posteriores. aquí estas posteriores anteriores anteriores posteriores hasta los posteriores anteriores anteriores posteriores entonces rápidamente repasamos la vía cortico espinal lateral que es la vía que nos da control motor voluntario de las extremidades el cortico espinal lateral entonces tenemos la periódica neurona está en el área 4 y 6 de brotman en el giro prerrolántico sus acciones descienden por la cápsula interna a nivel del bulbo raquido se cruzan al lado opuesto luego sus acciones descienden por la parte lateral de la médula espinal y van a hacer sinapsis en en las estas anteriores y aquí sale la moto neurona inferior que va a inervar a un músculo entonces ya en el vídeo anterior vimos daño independientemente de en qué parte de la motoneurona superior está el daño daño a la motoneurona superior es hiperreflexia daño a la motoneurona inferior es hiporeflexia para visplasia etcétera entonces vamos a ver qué pasa cuando dañamos ahora tenemos estamos poniendo una motoneurona superior y la motoneurona inferior ya en el vídeo anterior vimos involucrando las interneuronas pero ahorita ya no las vamos a poner nada más para hacerlo fácil ponemos la motoneurona superior y la motoneurona inferior y vamos a poner también la del otro lado entonces así vemos que la corteza derecha corteza derecha controla el lado izquierdo y aquí lo mismo la corteza izquierda controla el lado derecho aquí estaría la le voy a poner otro color aquí está la primera neurona en el área 4 6 de brodman sus acciones descienden por la cápsula interna se cruzan al lado opuesto en las pirámides del bulborraquídeo descienden por la parte lateral de la médula espinal y hacen sinapsis en las aspas anteriores y aquí sale la motoneurona inferior entonces vamos a ver qué pasa cuando se daña la vía córtico espinal lateral digamos por arriba del bulborraquídeo entonces por arriba arriba del bulborraquídeo y vamos a poner la lesión en este caso va a ser del lado derecho del lado derecho entonces la lesión está lado derecho ese es el lado derecho y por arriba del bulborraquídeo la lesión puede ser aquí 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 o aquí sea donde está la lesión por arriba del bulborraquídeo que estamos dañando estamos dañando la motoneurona superior que controla que que finalmente va a controlar los músculos del lado izquierdo o sea se cruzan sus acciones hacen sinapsis con esta motoneurona inferior y esto va a dar contracción de estos músculos músculos del lado izquierdo aquí están los músculos del lado derecho entonces al dañar la vía córtico espinal lateral por arriba del bulborraquídeo del lado derecho estamos dañando la motoneurona superior ya sea aquí 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 o aquí pero estamos dañando la motoneurona superior que finalmente controla los músculos del lado izquierdo entonces el paciente se va a presentar con signos de daño a la motoneurona superior del lado contralateral contralateral a donde estuvo la lesión dijimos la lesión la pusimos del lado derecho y eso se manifiesta como datos de motoneurona superior de daño motoneurona superior hiperreflexia parálisis espástica pero del lado izquierdo o sea del lado contralateral a donde estuvo la lesión siguiente vamos a poner vamos a tener el daño daño por debajo por debajo del bulborraquídeo del lado derecho entonces vamos a dañar aquí abajo del bulborraquídeo lado derecho entonces este es el lado derecho y vamos a dañar aquí entonces dañamos aquí 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 entonces qué está pasando aquí está la motoneurona superior que hace sinapsis con la motoneurona inferior y estos inervan músculos del lado derecho músculo del lado derecho entonces qué pasa aquí estos acciones pertenecen a la neurona que está aquí que está en la corteza izquierda está en la corteza izquierda entonces cuando dañamos aquí los acciones de la vía cortico espinal lateral del lado derecho los acciones que estamos dañando son los acciones de la motoneurona superior que se encuentra en la corteza izquierda y dijimos la corteza izquierda controla el lado derecho entonces al dañar aquí vamos a tener datos de daño a la motoneurona superior espacicidad hiperreflexia pero del lado y si lateral y si lateral porque si lateral porque seguimos dañando la motoneurona superior y esta controla lo del lado opuesto aquí está la corteza izquierda controla el lado derecho pero aquí el daño ya se dio después de que existe el cruce entonces aunque estos acciones siguen siendo de esta neurona y están cruzados y cuando viene el daño aquí aquí o aquí se va a manifestar como daño a la motoneurona superior y no vamos a tener movimiento de los músculos derechos entonces esto es parálisis espástica y si lateral y si lateral y otra vez seguimos dañando la motoneurona superior la motoneurona superior y la motoneurona superior controla el lado opuesto pero ya cuando el daño se da por debajo del unorraquídeo ya se cruzaron los axones y entonces el daño se manifiesta se manifiesta ipsilateral a la lesión vamos a poner lo mismo pero del lado izquierdo entonces vamos a dañar la vía córtico espinal lateral por arriba del bulborraquídeo del lado izquierdo aquí dañamos córtico espinal del lado izquierdo por arriba del bulborraquídeo entonces aquí estamos dañando esta motoneurona que motoneurona es es la motoneurona superior de la corteza izquierda que controla el lado derecho entonces si dañamos esta vamos a tener parálisis espástica o sea datos de daño a la motoneurona superior del lado contralateral del lado contralateral a la lesión entonces se va a manifestar la parálisis espástica del lado contralateral porque aquí las acciones todavía no se cruzan aquí las acciones todavía no se cruzan y es la corteza izquierda la que controla el lado derecho si esto se dañan se manifiesta como espasticidad de estos músculos ahora vamos a poner daño a la vía córtico espinal cortico espinal lateral del lado izquierdo por debajo por debajo del bulborraquídeo el daño viene aquí si dañamos aquí estas acciones son acciones de la motoneurona superior que se origina en la corteza derecha y la corteza derecha entonces esto se manifiesta como parálisis espástica o sea datos de daño a la motoneurona superior ¿de qué lado? del lado izquierdo del lado izquierdo porque aquí se dañaron los acciones de esta motoneurona la motoneurona que controla el lado izquierdo izquierdo pero se dañaron ya una vez cruzados entonces si la lesión es aquí se va a manifestar como daño a la motoneurona superior en su parálisis espástica pero los músculos involucrados son los del lado izquierdo del lado izquierdo porque se dañaron los acciones de la motoneurona superior que está en la corteza derecha y que finalmente controlan el lado izquierdo entonces al dañar aquí al dañar aquí esto se va a presentar como parálisis espástica del lado izquierdo y la lesión fue del lado izquierdo entonces parálisis espástica y psilateral y psilateral a la lesión entonces cuando tenemos daño a la motoneurona superior por arriba del bulbo raquido si el daño es del lado derecho esto se manifiesta como parálisis espástica del lado izquierdo del lado contralateral si la lesión es por debajo del del bulbo raquido entonces por ejemplo si tenemos parálisis si tenemos daño aquí del lado derecho vamos a tener parálisis espástica de los músculos del lado derecho porque aquí estamos dañando las acciones de esta motoneurona no de esta nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos Científicos e Ingenieros que nos vemos en el próximo video de Futuros Médicos Científicos y Ingenieros